El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió al Movimiento al Socialismo detener los avasallamientos en distintos puntos del Departamento de Santa Cruz. Asimismo, lamentó la ausencia de las autoridades policiales ante estas acciones ilegales que afectan a los acuíferos de la población cruceña. Por ello, Camacho ha dispuesto una pausa administrativa ambiental por el lapso de 12 meses. Como gobernación hemos decidido y se ha dispuesto una pausa administrativa ambiental por el plazo de 12 meses en lo que concierne a la zona de recarga de los acuíferos de las lomas de arena con la finalidad de preservar y evitar la afectación y degradación a esta importante zona que es el ecosistema que asegura el agua que tomamos los cruceños. Decirles que esa importante decisión va tomada de la mano de un pedido que se le hace al Movimiento al Socialismo de que depongan esas actitudes de avasallamiento. Esto no lo estoy diciendo con fines políticos porque tenga algo contra el Movimiento al Socialismo, sino porque ha sido de la boca de la misma familia que han certificado de que el día que hubo el mitin del Movimiento al Socialismo en el Chiriguano fue el día en que acarrearon la gente y empezaron a entrarse en esta zona de las lomas de arena. Luis Fernando Camacho agregó que como gobernación no permitirán ningún tipo de afectación a los acuíferos que proporcionan el 60% del agua que consume el departamento cruceño. Indicó además que hicieron el respectivo reclamo ante la policía y la fiscalía, no obstante notaron la ausencia de acción de dichas instituciones. Nosotros en este punto decir que somos claro que como gobernación no vamos a permitir ninguna afectación a los acuíferos que son los que garantizan el 60% de la proporción de agua que consume nuestro departamento. Asimismo vamos a hacer a continuar llevando adelante las acciones correspondientes de acuerdo a lo que la norma especifica y nos compete. Decirle también que hemos hecho el respectivo reclamo para que se pueda mover tanto la policía, la fiscalía y lamentamos muchísimo la ausencia de acción por parte de por parte de las autoridades que no hacen absolutamente nada frente a los avasallamientos. Ahora en esta situación si bien está sobre una propiedad privada estos acuíferos y en su entorno están los asentamientos y está la afectación directa nosotros estamos disponiendo esta pausa administrativa para que no se haga absolutamente nada en esos terrenos hasta que se levante la pausa. De esta manera garantizamos lo que es al propietario lo que le corresponde su derecho propietario pero lo que le corresponde a la gobernación que significa en la protección del medio ambiente que es lo que nos hemos comprometido y que lo vamos a seguir haciendo. Nosotros tenemos un mandato que es defender a nuestro pueblo en todo sentido y también en lo que es nuestros recursos naturales y eso es sagrado para nosotros, para los cruceños y tenemos que garantizar que esa reserva, esos reservorios de agua, esos acuíferos estén intactos para que puedan seguir garantizando ese futuro al pueblo cruceño. Es preciso recordar que la gobernación de Santa Cruz declaró la pausa ambiental administrativa en la zona acuífera de las lomas de arena a raíz de que se ha registrado el avasallamiento del centro turístico Kim afectando la zona acuífera. El secretario de desarrollo sostenible y medio ambiente de la gobernación Johnny Rojas indicó por su parte que se realizaron dos inspecciones a la zona y se constató que el lugar está siendo afectado por un avasallamiento y ante la falta de respuestas de los gobiernos municipales de Santa Cruz de la Sierra y la guardia, el gobierno departamental decidió dictar la pausa ambiental administrativa. La gobernación de Santa Cruz a través de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, como es el conocimiento público, ha realizado dos inspecciones en la unidad de conservación del parque de las lomas de arena, donde se encuentra una zona de carga de los acuíferos. Estas dos inspecciones que se realizaron fueron en los meses de julio y los meses de noviembre. La Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, junto a sus diferentes direcciones, realizó la segunda inspección en la zona afectada y emitieron un informe técnico confirmando que el desarrollo urbanístico no planificado, junto al asentamiento humano e irregulares, las quemas de pastizales y el botadero de cielo abierto en la zona de amortiguamiento en el parque natural Loma Arena, están ocasionando daños ambientales y afectación a la zona de recarga de los acuíferos que hay en esta área. Nosotros notificamos en las dos instancias, en los meses de octubre y en los meses de noviembre, a la Alcaldía Municipal de la Guardia, como a la Alcaldía Municipal de Santa Cruz, como también notificamos a la familia King. De la misma manera, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto a la Secretaría de Medio Ambiente, decidieron llegar una nota al Comandante de la Policía, haciéndole conocer del avasaleamiento y del daño ambiental que sufría el parque Loma de Arena. Por eso que en fecha 22 de noviembre realizamos una nueva reunión con funcionarios de los municipios de La Guardia y Santa Cruz de la Sierra, para que ellos puedan despejar algunas dudas que tenían sobre la presentación de los informes solicitados, comprometiéndose ambos municipios a presentar su descargo. Sin embargo, estos municipios de La Guardia y del municipio de Santa Cruz no presentaron los descargos necesarios en la fecha indicada. El municipio de La Guardia hasta el momento presentó su descargo. El municipio de Santa Cruz presentó unos descargos que le vamos a pedir una complementación, porque obviamente no están completos. Al no contar con estos dos descargos, los dos municipios, la Dirección de Calidad Ambiental ha pasado el día viernes 2 de diciembre, presentó el informe técnico, recomendándose con una pausa administrativa ambiental en la zona de recarga de los acuíferos de las Lomas de Arena, con un plazo de 12 meses, con la única finalidad de preservar y evitar más afectación y degradación en esta zona. Por lo anteriormente manifestado, como gobernación hemos realizado todos los actuados necesarios conforme a nuestra competencia, respetando el debido proceso y ante la falta de descargo de estos dos municipios, se ha dictado una resolución administrativa 014-2022, donde se dispone la pausa ambiental. Gracias a la gestión del equipo técnico de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, y a la decisión de nuestro gobernador de decretar la pausa administrativa ambiental. La Fiscalía se ha visto obligado a hacer su trabajo y esperemos que la Policía, el Ministerio Público, tanto Fiscalía como jueces, también puedan de una vez por todas desarrollar su trabajo de acuerdo a sus competencias y que estos hechos no queden como ha quedado el tema de la Alondra. Esperemos que la palabra del Fiscal Maríaca se cumpla, que en las próximas horas él pueda actuar con el Ministerio Público y poder desalugar a estos avasaladores.